La madre de la menor vinculada sentimentalmente a Wander Franco ha sorprendido en redes sociales porque al menos en fotografías se exhibe una belleza exuberante. Su video entrando al Palacio de Justicia con ese porte tan inmarcesible, capaz de cortar el aire, hizo como que muchos se preguntaran, pero y fue que no vio a la madre, pero y por qué no girarle a la madre. Otros, siendo más morbosos todavía, fueron capaces de triangular el asunto. Y cuando digo triangular, ya usted ha de imaginarse a qué me refiero. Pero bueno, el punto es que esa muchacha, sí, esa muchacha, tiene apenas 28 años de edad. 28 años. La adolescente en cuestión, según dice el tío, tiene a este segundo 15 años de edad. Entiéndase, según los datos que estoy dando, se desprende de ahí una ecuación de aritmética básica que ella quedó en cinta a los 13 años de edad. Este dato es revelador, este dato es esclarecedor para que usted vaya comprendiendo la naturaleza de todo esto. Dicen que el padre también hizo acto de presencia. Al momento de la filmación de este corte, el padre había hecho acto de presencia. También él por su lado con una demanda en contra del pobre Wander Franco. Claro que tengo que decir del pobre, porque a mí en particular, a men de su deslice, me queda claro que hay un victimario mucho más macabro. No, porque él se dio por sus instintos, pero de aquel lado se actuó con premeditación y a sangre fría. Estoy hablando de la madre, no de la muchacha. Ella quedó en cinta a los 13 años, sí tiene 28, y el padre aparece en la ecuación. El padre de la menor, bueno, puede ser que él, al momento de ser padre, fuese también menor de edad. Pero si no, si no fue así, él entra entonces en el mismo cuadro de Wander Franco. De quien se han filtrado mensajes. O sea, el ministerio público ha filtrado mensajes de Wander Franco. Uno de ellos dice, fue arriesgado, pero me encantó. Es un extracto de un mensaje que él le envió a la menor. Pero en esos mensajes también se deja ver que él tenía conciencia del riesgo que está corriendo. O que podía correr, ¿no? Con todo esto. Y sin duda seguirán saliendo cosas. Porque al poder, que le encanta esto de la acnotología y de estar tirando cosas para disipar la atención o teledirigir la atención de la gente a otros puntos. El caso Wander Franco ha venido a caerle como anillo al dedo al poder. Y esos mensajes ahora, hay un mensaje en el cual él le dice, yo sé que has estado con otros, pero yo quiero que tú seas solo mía. En fin, ese tipo de cosas. También se filtró eso. Ciertamente este ministerio público tiene una predilección por el drama. Eso es indudable. Pero ahora aparece el padre de la menor. Pero cuidado. No vaya a ser que el padre, que dicen que quiere pescar en río revuelto. Miren, yo voy a ser honesto con ustedes. En este caso, todos quieren pescar en río revuelto. Abogados, fiscal, jueces. Porque ellos entienden que donde la madre de la muchacha encontró, también hay para ellos. Yo dije, una de esas fiscales fue a cotizar un apartamento. Yo no digo que ambas cosas tengan conexión. Pero ella debió esperar a que esto se enfríe. 20 millones. Y yo dije, para él salir ileso de esto, si es que sale, que se prepare para invertir 100 millones de pesos. Y después me dirá, si no, si no fue así. O lo dirá, 100 millones de pesos. Yo imagino que después de esto, ningún prospecto que venga subiendo, querrá, la menor está aquí y él va a estar allá. Ahora, digo yo, ¿no? Pienso que el caso de Wander Franco va a sentar un precedente. Hasta el tío tenía 2.1 millones de pesos de la menor que se lo estaba guardando. Perfecto, yo entiendo que hizo bien el tío en poner ese dinero a plazo fijo en el banco agrícola. Pero el pobre tío ahora le han intervenido y congelado sus cuentas. Un desastre. Le han cortado el flujo de capital. Señores, vamos a ver finalmente. Yo lamento. Yo no sé ya, porque cuando usted ve de aquel lado, dice, bueno, pero aquí la victimaria es la madre. O sea, el gran autor intelectual de esta desgracia es la madre. Déjeme su comentario de este tema que se ha convertido en un tópico polémico. Los moralistas a granel. Gracias por llegar al final de este comentario. Este año tenemos la meta de llegar a 300.000 suscriptores y para eso contamos contigo. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra 4. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay Dios mío, yo no salgo el tic. Que por ningún lado aparecía el tic. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el tic. Y digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra 4. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra 4, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra 4 de Lotedon. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos.